La Organización Mundial de la Salud expresó preocupación frente al aumento de los casos de la viruela del mono, tras determinar a finales de junio en una reunión de emergencia que el brote actual de viruela del simio no constituía una emergencia de salud pública de interés internacional. Sin embargo, en las últimas semanas, los casos se han duplicado y más países han confirmado la presencia del virus. Sigo preocupado por la escala y la propagación del virus. En todo el mundo ahora se han registrado más de 6.000 casos en 58 países. Las pruebas siguen siendo un desafío y es muy probable que haya una cantidad significativa de casos que no se resuelvan. Europa es el epicentro actual del brote, registrando más del 80% de los casos a nivel mundial. El doctor Tedros Adhanom Yebreyesus, director de la OMS, aseguró que su agencia sigue el desarrollo de este brote en el hemisferio occidental. Hasta principios de esta semana en Estados Unidos se han confirmado 605 casos en 29 estados y el Distrito de Colombia. Van 538 infecciones en Canadá, 106 en Brasil, 15 en México y Perú, 8 en Chile, 6 en Argentina, 3 en Colombia, 1 en Venezuela y recientemente Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Panamá confirmaron su primer caso. Mis equipos están siguiendo de cerca los datos. Planeo volver a convocar al Comité de Emergencia para que estén actualizados sobre la epidemiología actual y la evolución del brote y la implementación de contramedidas. Los reuniré durante la semana del 18 de julio o antes si es necesario. La OMS está trabajando con los países y las empresas farmacéuticas la distribución de vacunas que son escasas. Ciudades como Montreal en Canadá y Nueva York en Estados Unidos han comenzado a vacunar a las personas más vulnerables. Ahora que me vacunaron me siento bastante protegido y confío en que estoy haciendo mi parte en esta lucha contra la viruela del mono. Sin embargo, todavía tengo que esperar de 7 a 10 días antes de que mi sistema inmunológico esté listo para la batalla. Pero sí, me siento bien. En la ciudad de Nueva York, el Departamento de Salud ha establecido dos puntos de vacunación, uno en Harlem y el otro aquí en Chelsea, donde se distribuirán 6.000 vacunas. Y a pesar de que el virus afecta a la población en general, por ahora solamente los hombres mayores de 18 años que tienen sexo con otros hombres son elegibles para recibirla, según las autoridades sanitarias. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.